Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre mi primer gato bengalí. Sí, señores, mi primer gato bengalí. ¿Ya me ha ruido? Bueno, de eso les vamos a hablar. Tiene cuatro meses, yo lo reservé en el mes de agosto. Y un criadero, por supuesto, porque mayormente este tipo de gatos que son de raza, que son de pedigree, y siempre hay que comprarlos en un buen criadero, donde están bien cuidados, donde tienen toda la licencia para que sean distribuidos en su país. Así que ahora se los voy a mostrar. No, 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 es súper, súper inquieto, no puedo creer. Ahora les voy a mostrar cómo es. Es muy lindo. ¡Tarán! Miren, esta preciosura me cambió la vida, me cambió la vida. Bueno, este es. Se llama Toulouse Dionisio. Bueno, el nombre de Toulouse tiene su historia. ¿Por qué se llama así? Porque en realidad yo lo quise llamar Dionisio. Pero yo le pregunté a la chica porque en su acto del nacimiento decía se llama así, porque lo había reservado antes, y no pensaba en vendértelo, me dijo. O sea, una confesión que me dejó muy, muy, muy en shock. Así que bueno, este es mi gatito. Miren, miren esta roseta que tiene. Los ojitos también son muy, son muy lindos. Lo que pasa es que acá no se puede apresar bien porque se hace una cámara. Bueno. ¿Van a jugar? ¡Van a jugar! Cuando Dionisio llegó a casa, lo primero que hizo fue dirigirse a su letrina junto con esas piedrecitas que él ya tenía en su anterior casa. Quizás eso lo hacía sentir más seguro y más contenido. Y bueno chicos, esto es por hoy. Emolín. A mí me encantan los gatitos. Y voy a seguir también subiendo videos cómo va evolucionando y cómo va creciendo este bandido. Bueno, un beso grande. Hasta luego. Chau.